El Lion King fue una historia que la gente conoce intimately. La razón por la que el Lion King ha endurecido es porque la inspiración que obtuvimos es universal. Estamos con que El Rey León fuera de verdad y yo creo que esta es la expectativa que tenemos el día de hoy con la película. Soy fan de El Rey León, la película en versión animado la vi 500 veces y mis expectativas es que se conserve esa magia que tuvo la película hace muchos años y que si es posible lo supere en esta oportunidad. Las canciones eran increíbles, me sentí como todo lo que quieras de un film de Disney. Tengo expectativas medianas porque sabiendo que es un live action, el tercero Disney y este año, tengo miedo por cómo vayan a tratar a Hakuna Matata. ¿Qué debe saber el público antes de ver esta película? Ah, bueno, debe saber que James Earl Jones, él va a volver a repetir la voz de Mufasa que fue la de 1994. B Jones, que yo creo que todo el mundo lo sabe, Danny Glover, van a ser la voz de Simba y la voz de la bella y hermosa Nala. ¿Qué deben saber? Que para algunos no esperamos que esta canción, la canción de Scar específicamente sea la mejor. Es demasiado fuerte, bellísima, bueno, superó lo que conocíamos del Rey León en formato cómics, es muy estremecedora. Los niños que estaban en la sala se reían, lloraban, los adultos también. Yo reviví muchísimo lo que fue mi infancia con el primer Rey León, canté todas las canciones, lloré, viví, sufrí. Ese tío muy malo, muy, muy malo. Pero qué escenas tan maravillosas, me encantó cómo recrearon cuadro a cuadro la original y ahora con esta tecnología que pareciera que los animales realmente están allí hablándote. Yo como fanático de Disney, fanático a rabiar de Disney, creo que no se les escapó ningún detalle, como siempre Disney, demostrando que es el rey del entretenimiento. Aquí lo tengo tatuado, de hecho. Y, bueno, excelente la música, excelente la fotografía. La verdad que, bueno, siempre dando lo mejor y siempre demostrando que son los mejores. Gracias. Gracias. Gracias.